es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con la tier list de los support vale siento traer la tarde como porque sí que es verdad que ya han pasado muchísimos días pero bueno ya sabéis que los últimos días está muy lea y los últimos días pues he intentado subir todas las tier list me queda de support y la de adc vale que me lo habéis pedido menos pero me lo habéis pedido he ido en orden dependiendo de la encuesta que hice y support fue la penúltima así que nada chicos aquí os traigo la guía antes de seguir deciros que esto tiene que ver con el pick rate el band raid y algún rey de cada campeón y mi opinión personal vale y también pues bueno deciros que hago coach privado vale clases de lol si queréis más información o queréis contactar conmigo en la descripción tenéis mi discord mi instagram o los grupos de whatsapp también y también deciros que tenéis en mi link de tweets y lo más importante un link vale de gves de completos vitamínicos que son esos que hay detrás aconsejados 100% además tienen sabor son como chucherías están bastante guay la verdad y pues nada nada más tenéis un 5 de 5 euros de descuento si ponéis el código que veis ahí en la genita así que ahora ya sí vamos a empezar tanto hablar macho tan rápido como primeros campeones evidentemente por una parte tenemos a lulu lulu es el típico support que aparece en todas las tier list como ese más o ese siempre no falla es yo creo de los campeones que siempre sale ni baja ni sube se queda ahí estancada que está bien pero es que está muy rota por el hecho de que para empezar es el único campeón que tiene polimorfia que te convierte en un puto animalito y te jode la vida no hay más vale luego tiene cc con el tema de la q te puede llegar a pokear tiene básicos un poco potenciados por el maldito ada es el pix creo que se llama si no me equivoco se lo puede poner un aliado digamos que es un support muy con muy completo sí que es verdad que no muy muy tanque pero a la par también aguanta porque pone un escudo tanto a ella o a un aliado luego tiene el tema de la r que te hace grande mete cc y encima luego te hace tener más vida máxima luego lo por otra parte de ralentiza luego te mete la polimorfia te puede dar también velocidad de ataque de movimiento cosas que se agradece mucho más a una dc es como el support como completo vale para mí si queréis minear un support en bot lulu es el que suelo aconsejar a no ser que quieras que arreglar la partida porque estás en un helo de mierda y tu equipo en alguna mierda entonces pues un pranto o algo así que sea más agresivo pues renta más pero si queréis un support normal vale de ayudar y tal y lulu yo creo es lo mejorcito blitz ya es blitz es agresión continua vale es una comedura de cabeza de continuo porque es ver un blitz y ya te cagas y te echas para atrás farmeas peor te tienes que esconder detrás de lo mío como como si le tuvieras miedo en plan hostia me va a dar que de alminio en vez de a mí y es así vale lo bueno que tiene blitz un buen brazo de blitz y como pide dice aquí papio empaca y pues eso te arreglan a hostias y digi ya no solo en línea sino en fase línea en fase línea en teamfights es lo mismo vale ahí estáis ahí la teamfights aún ha empezado tal revender ves un brazo hacer pilla uno y a ese uno pues le revientan y luego que también tiene otro cc que es el tema de la y luego un silencio en área que en teamfights bueno pues te jode algún combillo dura poco esa la puta pero con toca un poco las pelotas y luego vuelvo no corre un poco más por lo que le es más fácil iniciar no por otra parte nami nami ahora está muy rota además de que nami puede jugar a defensivo y agresivo tiene el tema de la pompa que sea sabes usarla es la hostia si no es puta mierda vale pero si sabes usar la pompa bien a mí es la hostia si no sabes usar puta mierda la r que es un escenario en una teamfights viene muy bien pero está muy rota porque junto con lucian vale man los dos juntitos de la mano ella con electrocutar y se activa junto con el tema de la ee bueno junto con como lucian y te cagas mete unas hostias flipantes a lo mejor le metes la e una w y al rebotar la w luego para electrocutar más el daño de lucian que así lo que es en early game pues está tan rota ahora mismo no es malcham pero está rota imagina por eso vale todo el mundo usa nami lucian lucian nami nami lucian esto es como cuando ves un rakan y la gente te quita chaya o ves en la chaya y te quitan a rakan pues está parecido vale ahora ven una nami y te quita la lucia ven un lucian y te quitan a nami vale dicho esto 3 vale otro campeón que bueno siempre estará eso es un personaje muy completo muchísimo cc más la q sí que no te atrae un poquito no como blitz del todo pero tiene mucho alcance además la habilidad es muy finita así que entre dos objetivos siempre es fácil meterla no eso suena un poco mal pero vale me habéis entendido no luego con la mcc la r sí que me parece un poco un estado me parece un poco useless a mí no es que me conozca mucho la red de tres de tres pero bueno por demás está muy bien y la linterna es la hostia para hacer ranqueos junto con tu jungla le ponen la linternita te vas con él y podéis recorrer medio mapa con la linterna con la tontería vale si tienes una buena q y la linterna y te vas entre que pilla la linterna y tú te bajo la q se va contigo morgana vale te tiras tres años estuneado siento si carraspeo un poco últimamente todo agarrando un poquito jodida y hablar muy durante un rato tampoco es que ayude mucho creo lo dicho morgana está rota porque te tiras estuneado muchísimo rato si te tira una q y luego el charquito que era ajeno además de estar tres años estuneado te mete daño en fase línea está muy bien porque porque muy fácilmente luego tiene un escudo que es anti cc perfecto contra todo tipo de cc y una r que bueno en team fight con un buen zonias estuneas a varios a la vez así que maokai personaje que pues llega a pokear mucho tiene mucho cc y la q el cc de la q vale porque lo w se hace interjeteable es muy fácil clickear te pillo ya está la e son pimpullos que lanzas y bueno y digamos que si los lanzas en las hierbas se nos encocan aquí se meten una roya de coca se les pone así los ojos y flipas se hacen más grandes y cortean pero en sí está bien porque pokeas pero ya no sólo eso sino el cc la r es de cenarias se parece a la de nami por así decirlo un poco pero ya no es sólo eso sino que la q la tienes cada nada y llega un momento en el que como te pigo maokai luego la q hacia atrás va hacia atrás y hacia atrás y es como te dejan avanzar cabrón pasa mucho así que está muy bien yumi personaje fácil de cojones vale lo más fácil que hay y lo más cómodo en serio lo más cómodo sé que a mucha gente os molesta yo cuando digo que soy mintos os reís yo también me río normal es el personaje más fácil y ya no es que sea fácil sino que es cómodo o sea sea tú te montas en alguien suena mal pero es así te montas en alguien y es tu caballo vale ya está es como que es lo bueno de esto que puedes estar más atento a las cosas o sea si puedes estar mirando el minimap aunque yo no lo haga porque soy gilipollas pero puedes estar mirando el minimap de continuo y tener un poco más control de lo que pasa sobre todo el jungle enemigo si le ves en algún sitio pues avisas al equipo porque como estás dentro de alguien y si alguien se mueve puedes incluso escribir sin tener que quedarte en hierbas vale es lo bueno para hacer una tontería pero se agradece bastante si jugáis en plan modo muy focus muy en plan me voy a centrarme a la bestia ayuda más de lo que creéis lo cual la r en una team fight está muy bien vale el escudo de la pasiva bien porque a con la q cura bastante que la gente aunque la haya en el feado hace poco eso no está mal vale a mí me parece un personaje bastante guay así que para que creo que hay mejores support pero en yumi y no sé qué atrás león esto es tier maker es el nombre de la página siento si se tapan pero creo que se ven son leona lux y solacá vale leona muchísimo cc muy tanque te revienta además no tiene mucho más pero es eso vale es puro cc y aguante a lo bestia lux como te pille te invita a meter como te revientas que vuelas qué pasa con lux si metes la q perfecto ya está no tienes que hacer nada más si no metes la q no vale con lux tienes que ser muy bueno metiendo la q ya está en plan además la q como puede dar al objetivo de atrás si le das un niño ni está el campeón detrás le das también por eso mismo lux en línea o tocan las pelotas y más como support y luego que porque mucho con el tema de la e pero imagina por el burst como meta la q luego el tipo un tomó opción soraka cura que flipas tiene el silencio que es bestial porque encima es un silencio que dura un rato y que si te quedas dentro de estonia por lo que en una team fight viene fenomenal si la colocas bien ese silencio cuidado y luego para porque haré línea está bien con el trabajo rejuvenecimiento le pasa la cura bueno le curas o le pasa rejuvenecimiento como veas zona zona así que está bien no aguanta nada porque es ahora que así que es verdad que dices sabes que no aguanta cuida con una zona que como te meta una q y se ponga a correr hay que flipas que parece usain bolt no es así se van a correr y se ha curado media vida y de una r se cura otra media vida y al final pues dices coño la he pillado para nada no para terminar muriendo yo son en cambio como te pillen a ver puede tirar la r no meter cc que está bien pero son así que es verdad que bajo mi opinión yo son las dos y a sonar siempre la veo como un poco más débil pero así que es verdad que para porque es mucho más cómodo porque la q tiene mucho rango y con que te acerques un poco toma q que en la boca ya está y ganas oro digamos que en fase líneas porque a mucho y ganas oro fácilmente eso sí cuidado de no robarle ningún minión al objetivo con la q porque muchas veces da solo un campeón y la otra q porque son como dos hilos da un minión lo cual cura en área con un escudito también de velocidad y la r pues es la hostia por otra parte cira muchísimo cc porque a muchísimo y es de estos campeones que bueno si quieres cargir las partidas como pasa con brand cira ahora mismo está muy rota darle a full porque es para carglear tú como estudios con cira le metes una semilla una cupa se ponen las plantitas papa papa y en una tipo de una buena eres un todos par de para arriba fedeas a la planta vale se encocan y entonces ya se hace más grande y para más rápido a la hostia está muy bien cira y luego sacó a ver es un poquito troll tienes que saberlo usar muy bien yo me parto a la polla con un saco pero claro tienes que ser bonillo con él si no no me hace la pena los demás personajes bardo es la hostia vale quizá bardo incluso tendría que estar en la s porque a mí me parece un support de los más rotos del juego pero tienes que saber usar muy bien así que es verdad que la meta actual ha decaído bastante en cuanto a win rate y eso pues queda que no se nota pero yo sigo valorando lo como muy buen champ es más está la yo lo habría puesto la s pero bueno además ahora si los comentarios me ponen y dice pues yo habría puesto a barde la s lo estoy diciendo ahora eso significa que no has llegado a este momento puto sigamos vale bueno tiene mucho cc cura hace un run de la hostia y la r pues puede ser troll o puedes joder al enemigo que flipas con esto vamos a ir un poco más rápido nautilus muchísimo cc se parece mucho a leona si no te gusta leona pillata nautilus si no te gusta nautilus pillata la leona son dos super muy parecidos real a mí no me gusta sé que es la hostia tiene el salto esto unía en plan guay aguanta un huevo es un poco lenta a veces está chula no pero a mí es que no no me convence de no 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 sé no 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 por muy bien que la use el enemigo tal sí que es verdad que lo de la r está guay y tal pero no 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 sin más llana personaje que bueno siempre se mantenía la s pero ha decaído un poco pero aún así es el típico personaje de su por piel de bueno pues te ayuda en lo que puede tener escuditos curar el enemigo tal la empuja el tornado está muy bien también para porque incluso línea está bien a mí me parece un personaje bastante fan y lo único la pasión me parece useless pero por lo demás está guay alistar te mete un combo y está guay eso aguanta un huevo pero no más sueño porque como un cabrón un brand si quieres que arreglar y estás en el ojo es lo mejorcito porque con una simple r en una team fallis y que eso se ponga a rebotar la r te revientas cilea bueno si sabes estirar bien las bombas y tal está guay y la r bueno ese es salvarle la vida a alguien cuidado porque hace que reviva y ostias cuidado con eso paix bueno tienes que ser muy bueno con país si no no renta pero si eres bueno puedes hacer un run de la hostia y federarte tú solo porque además te quedas tú la kill pero bueno si matas con la r pues le das el oro también a tu aliado y es la hostia karma porque a bien y tal pero en el meta actual está un poco por debajo chelaz pokea muy bien y senna bueno tiene sus cosas pero senna que sí que la nerfeo bastante tanto todo como dice como supongo la nido ren nerfeando yo era main senna hasta hace no mucho pero sí que noté un poco el nerfeo y tal y gm pero la r está muy guay por eso si estás atento al minimapa más de una gracias a una r de senna puedes salvar a alguien o matar a alguien y tal los demás pues bueno tampoco tiene mucho que decir y lo he dicho vale hasta aquí la guía muchas gracias por haber llegado hasta aquí sal llega hasta aquí quiero que lo dejes en los comentarios muchas gracias vale y como os dije al principio al vídeo hago cursos privado vale doy clases del lol si os interesa si estáis interesados pues me escribís bueno en la descripción tenéis mi disco mi instagram y mis grupos de whatsapp vale por otra parte tenéis también mi canal de tweets y el enlace de bueno canal de tweets el enlace mi canal de tweets y el enlace de gb esto vale que son complemento vitamínicos que aconsejo 100% son con chuches están muy ricas así que por curiosidad más que nada ir y mirarlas porque están muy están curradas la verdad así que nada chicos todo un placer espero que sea rentado y hasta el siguiente